Hola A ver Un rayo de alegría Ante lo coma Te lo montan Rafa García Con el trompón En el funk Despillando ondas Aquel hermano zampa Te lo arreglan un pipá Y va sonando bomba En el directo Es el agudo Quien lo pone Lo define Como lluvia de meire Pa' tus corvas Mahamajin Siempre de mí pa' ti Everybody Saltemos a la comba ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los mariachis del funk Que ya no me sale Gracias puta Ahí va Uno, dos, y ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los mariachis del funk ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mariachis del funk ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mariachis del funk Escucha esta balada Y pom pom ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mariachis del funk ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mariachis del funk ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mariachis del funk Escucha esta balada Y pom pom ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?